El Economista Televisión Sears Canada, cadena de grandes tiendas del grupo estadounidense Sears Holdings, anunció el cierre de todas sus dependencias en Canadá, provocando 12 mil nuevos despidos. Al igual que otras grandes cadenas de tiendas, Sears Canada es víctima del cambio de hábitos de consumo y del desarrollo del comercio por Internet, un giro que el grupo no supo manejar. El grupo, que en los últimos cinco años ya había cerrado cerca de 200 tiendas y despedido a unos 6 mil empleados, clausurará sus últimas 200 dependencias, provocando otros 12 mil despidos. Con información de Agencias para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión Agencias para El Economista Televisión Agencias para El Economista Televisión Agencias para El Economista Televisión